Este vídeo ha sido grabado en mi canal de directos Si quieres verlo y hacerme compañía mientras lo juego Tienes el link en la caja de descripción y en el mensaje fijado Es demasiado peligroso, Tinín No vayas o acabarás herido Deja de llamarme eso, me llamo Chupatinas No te rías de mi nombre Pienso ser el héroe de esta gran batalla Y así nadie más se reirá de mí ¿Y bolo? Tinín, no Deprimida Estaban hablando de una gran batalla Es cierto, vamos a cotillear Sé lo que estamos haciendo ya, no tenemos vergüenza Niebly, ¿qué hice? Ah, pelea Vale Olé Olé Vale Ve, ningún Chokai va a guerrar en combate Que una habilidad demasiado buena A este lo tenemos por la misma habilidad O sea, también por popularidad Atacante físico Tanque Otro healer Y atacante mágico ¿Tú qué dices? Perdona Níscala, pero ¿Estabais hablando de una gran batalla? Sí, eso hacíamos Confiesa, señorita Lenguaraz ¿Qué pasa con la batalla esa? No sé mucho Solo que hay una lucha entre fantasqueletos y carnánimas Cada vez es peor Va a haber una batalla en las llanuras planitas ahora Planitas Plan Softie Si llegan a enfrentarse Todo el mundo acabará herido Nadie saldrá ganando ¿No os parece extraño Que de repente Se enciendan tanto los ánimos? No parece propio de los Chokai Comenzar una guerra así Sin más ¿Nos podrías decir Cómo llegar a las llanuras planitas Níscala? Ida al túnel Pico Oración Al oeste del templo Shoten En cumbres floreadas Las llanuras planitas Están al final del túnel ¿Pero vais a ir a la batalla? Ese es el plan No puedo quedarme sentado Ah, no puedo quedarme sentado Muchas gracias Níscala Tened mucho cuidado Porque tú lo digas ¿Quién te crees que eres tú? Para decirme Mira A la hierra Si uso una bici aquí La gente dirá que es brujería Bueno, no Hay coches Vale, no tiene sentido Aguardar ¿Qué? ¿Me quieren atropellar? Vale, aquí hay misión Mi padre no deja de discutir ¿Le ha pitado a Puffy Patita? Mi padre no deja de discutir Con este tipo Sobre cualquier tontería No se ponen de acuerdo En qué es mejor Si el mar o la huerta Les he dicho Que es una discusión absurda Pero ahí siguen ¿Por qué no intentas Pararlos tú? Yo ya no sé qué hacer Uh, una medalla Será genial Me pregunto ¿Cuál será su reacción Si un niño los llama infantiles? A ver si así se termina todo Y me puedo ir ya a casa Cuento contigo Ok ¿Tú qué opinas? ¿También prefieres El pescado y el marisco? Sí ¿Qué te había dicho? Este chico sabe Que es bueno para él ¿Cómo? ¿En serio? No puede ser verdad En el caso rarísimo De que tuviera razón Demuéstramelo ¿Que te lo demuestre? ¿Cómo? Tráeme algo de pescado O marisco Que me haga cambiar de idea No te preocupes Eso será pan comido O pescado Pero tráele La joya de la corona Del pescado El atún selecto Eso es carísimo En serio No es muy barato Que digamos ¿Qué remedio te queda? Tú le has dicho Que te gusta la comida del mar Si podemos para la disputa Trayendo atún selecto Así sea Ah, sí No tengo el atún, bro Lo siento No tengo el atún Tengo que ir al templo Tengo la bici Estoy yendo a pata Como Si no la tuviera Uh Misión Otra Esos que discuten Son mis padres Siempre se pelean Por donde vivir En la ciudad O el campo Se lo toma muy en serio Igual tú puedes hacer Que dejen de pelearse Si, porque se ve Que soy el recadero Gracias Yo mejor Espero aquí Hola El campo es ideal Para que una chica crezca ¿No crees? No ¿Cómo? ¿Acaso piensas que debería ir sola Por las calles de una ciudad? Sola no Pero acompañada La ciudad es un sitio perfecto Para que crezca una chica joven ¿No crees? O sea ¿Por qué no? Toxicidad siempre Suena muy bien Ni un sitio ni otro No vamos a mudar a la ciudad Y no se hable más ¿Cómo puedes decir eso Cuando está clarísimo Que deberíamos ir al campo? Perdonen ¿Podrían decirme Dónde está la tienda de alimentación? ¿Quién eres tú? Estamos discutiendo cosas privadas Eso es ¿Acaso tus padres No te enseñaron Que está mal interrumpir? Lo siento mucho Qué inmaduro Pelearse así Delante de su hija Ah También lo sientes Traín Hay unos yokai fuertes aquí cerca Mamá Aura Y papá Rayo ¿Por qué tienes que ser así siempre? ¿Tu cabezonería no tiene límites? Son de rango a las dos ¿Cómo te atreves a cuestionar Mi comportamiento? Gruñona incesante Son dos yokai Marido y mujer Marido y mujer ¿Eso es posible? Oye parece que se están peleando Me da que sí Igual los otros tortolitos Están discutiendo por su culpa Aunque estos dos son famosos Por ser una pareja yokai Muy acaramelada Podría ser Quizá haya otro yokai De los alrededores Otro más La asquerosa esa ¿Quién iba a ser? ¿Quién iba a ser? ¿Vais a tardar mucho en iros? ¿Rikuras? No estoy de humor Tenemos un embrollo yokai Por partida triple Un segundo Es en Negatalia Esto explica muchas cosas Es una yokai Que contagia su mala onda Y su pesimismo Allá donde va ¿Crees que Negatalia Puede ser la causa De ambas peleas? Eso me temo La verdad es que Es una situación Muy complicada ¿Qué deberíamos hacer Whisper? Una pregunta excelente Dudo que les apetezca Ir a una terapia de pareja Supongo que tendremos Que resolver esto A lo tradicional Con fuerza bruta ¿Estás seguro? No quiero meterme En medio de No una Sino dos peleas A veces las peleas Solo se pueden detener Con combates No Si suena raro O apegarse Lo conseguiste Menos mal que nos hemos librado De ellos En fin Los padres de la niña Ya deberían estar Más calmados ¿Mamá? ¿Papá? Escuchadme ¿Por qué tenemos que mudarnos? Yo quiero Quedarme aquí ¿Lo dices de verdad? Claro Aquí están todos mis amigos Y he vivido muchos buenos momentos Vaya Ahora que lo pienso Es lo mejor Porque este lugar Tiene ambas cosas Lo siento cariño Se nos olvidó Tener en cuenta Tus pensamientos Tus sentimientos Perdona ¿Por qué no olvidamos La idea de mudarnos por ahora? ¿Te parece bien? Estoy de acuerdo No puedo creer Que hayamos sido tan cabezotas Entonces ¿Nos quedamos? ¿Aún podré jugar Con todos mis amigos? Sí Parece que todo el mundo Prefiere la tercera opción Y vaya suerte Ahora ya no tienen Que hacer las maletas Qué bien que toda la familia Esté feliz con la decisión Let's go Aparcado Es cenita Es cenita Triste Resistir La bici Un saldo Un saldo El túnel Este es el túnel Este es el túnel Que iba al infierno infinito Lo recuerdo perfectamente ¿Cuánto tiempo, Aracneo? Nunca te has sentado bien ese gesto Es ridículo El Eganfibio Tan paliducho como siempre, por lo que veo Aunque no esperaba nada mejor De un general de los carnánimas Ah, entonces vamos con lo otro Vamos con este Que charla tan La única habilidad del general de los fantasqueletos Así que por fin podremos ajustar cuentas Por aquel fatídico día Estoy deseándolo, te borraré literalmente ese gesto de la cara Se van a pegar O a enrolla No, pegarse, pegarse Ya veremos quién ríe el último Lo que tú digas Nada, tremendo Aquí estamos Espero que hayamos llegado a tiempo para la gran batalla Parece que no ha empezado todavía No, parece que no Están todavía de chill Bueno, dentro de De chill dentro de lo que cabe, claro Anda, hola Train Y gracias de nuevo por ayudarme a aquella vez Nébula Supongo que no habréis venido también por la gran batalla, ¿no? Pues sí Los fantasqueletos o los carnánimas ¿Con qué bando irás, Train? Ah, que me obligan a elegir otra vez Estoy de cambiar un poco Dependiendo de tu elección También te encontrarás con algunos yokai Diferentes Tiki-tiki-tiki-tiki Nada, nosotros vamos con los carnánimas Que fue lo que elegimos en un principio Y ya en el futuro cambiaremos de bando Para conseguir bichitos Me parece que está elegido por los carnánimas Si cambia de idea perderás los puntos semanales ¿Cómo? ¿Y los trozos de verticalización? Vamos carnánimas Si es que Es lo que he tocado Para el cambio de bando según he visto Alguna vez te pasa el juego Hablando con el tío que spameaba una palabra Que no recuerdo Y pagándole 500 pavos Claro, con los carnánimas Está bien, te llevaré ante el general Sígueme Echanda Echanda, bonica, ya voy Jibania Aquí es Esta es la base de los carnánimas Parece una película histórica Os tengo que dejar aquí Encontraréis al general justo allí Gracias, Nibula Un placer Y se fue Bolo Llegó la hora de conocer al general ¿Estás tan nervioso como yo? La verdad es que no ¡Hala! El campo de pala De pala De batalla A guardar Hola Anda, Qubi ¿Tenemos a Qubi de nuestro lado? Fácil Qué sorpresa Nunca habría imaginado que un humano Vendría a estos lares ¿Pero qué rayos haces aquí? Esto va a ser un campo de batalla ¿Por qué vais a pelear? ¿Podríais hablar los fantasqueletos Y los carnánimas? Jamás No soporto a esos endiablados fantasqueletos Creen que son los mejores Jamás cambiarán Pero por fin ha llegado el momento De ajustar cuentas ¿Ajustar cuentas? Parece que tienen algún tipo de Diferencia filosófica Muy arraigada Sí Uh, un trueno O sea, un Un cuerno de guerra Miau Al fin, la batalla ha comenzado Ya no hay vuelta atrás De acuerdo, Elegant Fibio Estamos prestos para marchar Sois los más fuertes Debéis conquistar la base de los fantasqueletos No tienes de qué preocuparte Hiciste bien en elegirme para esa tarea ¿Y del otro lado quién está? Porque aquí está Qubi Que es tocho Ah, Benocto Todos los forasteros deberíais alejaros rápidamente Antes de resultar herida Entonces entiendo que aquí se puede capturar a Qubi O sea, en carnánimas Y en fantasqueleto al otro Qué mal rollo No le hagáis caso Es así con todo el mundo Ayuda, mi general El enemigo está cercano al espe... Uy, no se habla Está cercando el espejo guardián ¿Qué? El espejo guardián es la clave para proteger nuestra base Así es, el espejo guardián Crea un escudo sagrado sobre la base Si el escudo falla Estaremos expuestos Y seremos un blanco fácil de atacar ¿Eso significa que mi cuerpo se raro está en peligro? Qubi está a punto de atacar la base de los fantasqueletos Ya es tarde Pues nos toca Portador del Jokai Watch ¿Te unirás a nosotros para proteger el espíritu...? Uy, ¿el espejo? Por ahora quizá deberíamos hacer lo que pide el general, Train Ya no podemos evitar la batalla Pero sí mantenerla bajo control Para que los fantasqueletos y los carnánimas hablen Debemos pararla Supongo Ah, y entonces nos ayudaréis Si esto sigue así, mis queridos amigos Jokai Entendido Haré todo lo que pueda para ayudaros a resolver esto Nos toca hacer cosas de prota Como ser el chico de los recados No podemos usar la bici Bueno, es comprensible, ¿no? Estamos en mitad de una guerra Estaría un poco raro Uh, la música La flauta La flauta más rabiosa Espérate O sea, por aquí Ojezno ¿Eh? ¿Qué es lo que queréis? Me pilláis muy ocupado ahora mismo Hay que destruir el espejo guardián Y tomar la base de los carnánimas Os tengo los ojos echados, gamberros Os enseñaré a no meteros conmigo ¿Vos? Ah, no No es un boss Es simplemente un matado Va a pegarse ¡Hala! Vale Ojito Me está molestando mucho que Vegetta no se ponga en guardia No lo hace el muy cerdo Listo, parece que todo está bien por aquí Será mejor que regresemos a la base e informemos al general ¡Vamos a abajo! Muy bajo Jefe, aparcado Ya me han dicho lo que hicisteis Habéis trabajado duro para ayudarnos Hora de atacar Golperemos la base enemiga con todo nuestro ejército ¿Piensas ayudarnos, verdad? ¿Qué vas a hacer, Train? Está bien, nos ayudaré Sabía que podíamos contar contigo Voy a hablar con Nebula ¿Con Nebula? ¿Por qué? Lo sabrás cuando hables con ella Verás una roca extraña al este de esta base Nebula te esperará allí Te contaré todos los detalles Vale, entendido Estamos en la guerra En la war